Me pierdo muy dentro de mis pensamientos Me encuentro en el centro del mundo que sueño Me rompo los cuernos robándole al tiempo Las horas que fui dejando en los paredes Me siento en el suelo y me como tu cuerpo Y pienso que a gusto que estoy en tu pecho Que paso de todo, que no me caliento No me importa nada, soltengo tus besos Y luego por la noche me dirás en un susurro Apriétame más fuerte, no dejes que me vaya Que yo sin ti no quiero volar Cada vez que me provocas Saltan chispas de tu boca Cada vez que te me acercas Mi existencia se reinventa Cada vez que te me rozas Ya no pienso en otra cosa Cada vez que te me alejas Mis sentidos se revelan Y sigo esperando algún gesto de complicidad Que nos acerque despacito a tu cama o a la mía Que a mí me da igual Y esperar revolcados a que llegue el amanecer Pa' decirle al sol que se joda y volver a empezar Y te canto muy cerca del final de conmigo Para entre los dos vencer al enemigo Que se nos presenta como algo lascivo Y no es más que un juego de besos prohibidos Y luego por la noche venirás en un susurro Apriétame más fuerte, no dejes que me vaya Que yo sin ti no quiero volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que me provocas Salto en chispas de tu boca Cada vez que te me acercas Mi existencia se reinventa Cada vez que te me rozas Ya no pienso en otra cosa Cada vez que te me alejas Mis sentidos se revelan Y sigo esperando algún gesto de conflictidad Que nos acerque despacito a tu cama o a la mía Que a mí me da igual Y esperar revolcados a que llegue el amanecer Pa' decirle al sol que se joda y volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!